En principio uno podría decir allá por principio de año o fines de diciembre que no se imaginaba que el dólar se hubiera planchado de la manera que se planchó o incluso haya retrocedido. ¿Qué pasa? Al estar aspirando muy agresivamente el excedente de pesos que había en el mercado, que es lo que te estaba generando también la inflación y la suba del dólar paralelo, al estar aspirando permanentemente en estos 2 o 3 meses que fue muy abrupto el corte, eso ya ha hecho que no han tenido la gente, la misma sociedad el excedente ese para ir a comprar el dólar, entonces no, a refugiarse, porque todo el mundo se trataba de cubrir de alguna manera, porque siempre decían, bueno los precios van a aumentar, van a aumentar, entonces me voy cubriendo o compro o si tengo un excedente compro dólar por las dudas. Sí te diría que, digamos, sorprende que haya retrocedido, pero se explica en esto que te decía recién de que se está aspirando mucho en los pesos, entonces no tengo la moneda para ir a comprar. Incluso, muchos negocios han tenido que salir a vender al mercado, sus ahorros en dólar, para poder hacer frente a distintas obligaciones comerciales y laborales en los diarios, para poder mantener el consumo, para poder pagar, para poder comprar y demás. Así que ahí tenés la explicación de por qué hubo este pequeño retroceso. Debería, con esto de la baja tasa, lo más probable que veamos, a lo mejor alguna pequeña subida, hay que ver hacia dónde va, cuánto y cuánto es lo que convalida también el mercado. Hoy casi todo se está desregulando para que, tenemos que volver a hacer un ejercicio distinto, antes estaban los precios, eran los mismos en todos lados y ahora tenemos que comenzar a preguntar precios, o sea, preguntarle uno a otro, porque al estar desregulado, o sea, los precios van a estar pivotantes, entonces uno puede estar más caro, otro puede estar más barato, sea de dólar, sea de ahora plazo fijo, mercadería, insumos, de todo lo que fuere, va a haber distintos tipos de valores que hasta que la economía se normalice un poco y haya un punto de inflexión. Pero bueno, o sea, era algo que no estábamos acostumbrados, porque teníamos todos los precios medio como que acompañaban. Ahora el gobierno anunció reuniones con el sector alimenticio, incluso desreguló la importación de alimentos, tendiendo a una baja. ¿Qué se ha visto? Que, nos vamos un poco al tema, pero también tiene que ver con todo esto, porque es como que está todo medio, no nos podemos desatar una cosa con la otra, pero el tema es que muchos productores de alimentos se anticiparon a las inflaciones posteriores y iban adelantando, aumentando los precios. Entonces eso hacía que diciembre, enero, algunos precios estaban muy altos. Y hoy en día el gobierno dice, bueno, la inflación está bajando, no vas a ir aumentando, entonces bájame y recupérame los precios a valores que tienen que ser, no me los sigas marcando. Como que, bueno, hay un tirante ahí, listo, habilitó la importación, como para decir, o baja los precios, o si importa, a menor valor y bueno, o sea, perdés vos. O sea, ¿está bien o está mal? No sé. Es lo que te trato de decir y comentarle, porque, digamos, lo que está sucediendo, que por ahí, de una mirada puede tener un efecto positivo y de otro lado, sí, puede ser un efecto negativo porque le genera una competencia diferente al mercado interno, que por ahí el que viene la importación, por ahí tiene una carga, digamos, un costo de mercadería mucho menor que el que tenemos acá adentro. Entonces por ahí, ahí sí hay una competencia de leal. En algún sector se puede producir, se están escuchando algunas voces. Pero bueno, o sea, esto es día a día lo que va sucediendo y, bueno, hay que ir viendo cómo tratamos de anticiparnos algunas cuestiones que, y, bueno, hay que ir viendo cómo tratamos de anticiparnos algunas cosas,